seguimos acá temas de herramientas a las personas que de pronto no les gusta el tema de copiar correcto que tengamos dificultad porque de pronto el tema de redacción para nosotros copiar rápido y ágil no es fácil para nosotros y copiamos con un solo dedo o simplemente estamos en una reunión y queremos que todo sea por voz o dictado lo podemos también trabajar que es importante pero el tema de herramientas tenemos algo que llama escritura por voz aquí simplemente con darle aquí el idioma cualquier tipo de idioma en este caso lo tengo en español y simplemente habilitamos el botoncito donde dice haz clic para hablar permitir se le está pidiendo permisos para utilizar el micrófono en este momento le vamos dictando todo lo que necesitamos que él nos copie correcto entonces mire que la herramienta funciona y funciona bien simplemente le vamos dictando obviamente tenemos que tener muy en cuenta el tema de del dictado porque obviamente hay palabras que él no nos va a identificar digamos que google tiene ya es un sinnúmero de palabras que ha adicionado a esta herramienta para que simplemente que el dictado sea fluido y podemos simplemente hablar con la herramienta mira y y Gracias por ver el video.